Acompáñame a descubrir como fue que encontré un increíble celular al mejor precio, vamos Tengo el Redmi Note 13 5G, el día de hoy le ha tocado el turno a este celular Así que vamos a destaparlo, vamos a mirar todas sus características Voy a estar dando todos los detalles de este celular Y al final como siempre vamos a hacer sus respectivas pruebas Probando su fluidez de pantalla, su sonido y mirando con algunos juegos principales Así que si les interesa este móvil, quédense en el equipo que les voy a mostrar todas las características de este increíble Redmi Note 13 Así que iniciemos Me han prestado este celular para hacer el respectivo video unboxing Así que vamos a destaparlo, está 100% nuevo Se adquirió en el centro comercial El Corte Inglés Tuvo un valor de 261.59 euros Nos dieron 3 años de garantía de efectos de fábrica Claro esta no cubre en caso de que se dé algún golpe Vamos a ver que trae este celular Por aquí como siempre la típica cajita donde vienen los manuales Donde viene el pin para sacar la ranura de la SIM card Aquí tenemos los clásicos manuales Donde no se especifica a detalle en que consiste el celular Cuáles son sus características El manual de usuario, el manual de guía Bueno, estos no, lo vamos a dejar por un lado Aquí contamos con su respectivo silicone case El protector para evitar algún rayón En caso de que se nos caiga no se nos dañe tan fácil Aquí ya encontramos el celular Se adquirió en color azul claro Bueno, antes de mirarlo más a detalle Vamos a ver que más trae su caja Y aquí ya encontramos el cable para cargarlo Y su increíble cargador potente de 33W Ya ahora en un rato voy a hablar más de esto Aquí tenemos este fantástico Redmi Note 13 5G De la marca Xiaomi Acá nos da algunas especificaciones Pero como tal se las quiero dar en pantalla Así que bueno, vamos a destaparlo Como podrán ver, celular 100% nuevo Primera vez sacado de su caja Y aquí lo tenemos Realmente es un celular muy muy bonito Algo que me gusta mucho es su marco Como les digo, ese celular me lo prestaron Para poder hacer el video unboxing Así que vamos a probar todas sus especificaciones Todas sus características Ahí lo encendemos Voy a configurarlo Porque obviamente está para iniciarlo por primera vez Así que voy a hacer todos los ajustes necesarios Y en un momento ya nos vemos Cuando esté en el escritorio del celular Ya estamos en el escritorio Ya en este momento está 100% configurado Y listo para usar Voy descargando los juegos más importantes de este momento Para probar su fluidez Probar sus gráficos Y al igual probar su sonido Pero primero les voy a dar las características Y las especificaciones exactas de este Me encuentro aquí en la página oficial de Xiaomi Aquí nos dan todas las especificaciones Y características de Redmi Note 13 5G Mientras descargan todos los juegos que les quiero mostrar Voy a ir mostrando exactamente su ficha técnica Acá nos dice que se encuentra desde un valor de 229 euros Pero como les mostré el ticket Ha costado exactamente 261 euros De cámara contamos con 108 megapíxeles de cámara principal Ultra nítida Cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles Y cámara macro de 2 megapíxeles Zoom de 3x sin pérdidas Captura detalle a cualquier distancia Quiere decir que se puede dar un gran zoom Y tener todo muy detallado Sin perder mucha resolución Con esta cámara de 108 megapíxeles Podremos tener unas increíbles fotos Diferente modo de cámara Según la situación en la que queramos tomar las fotos Contando también con un lente gran angular Para en caso de querer tomar una foto mucho más amplia Contamos también con diferentes filtros Lo que ayudará a retocar un poco las fotos Y hacer que tengan un aspecto mucho mejor Contamos con Xiaomi Imagine Engine Lo que nos permite mayor fluidez y rapidez Para que las fotos sean mucho más nítidas La pantalla contamos con AMOLED a nivel Flash Sheet Una pantalla muy espectacular y agradable a la vista El tamaño de esta pantalla es de 6,67 pulgadas Diseño de marcos ultra finos Que ofrece una amplia gama de colores Lo que nos da una experiencia visual muy envolvente y cautivadora La pantalla es Corning Gorilla Glass 5 Resolución de 2400 x 1080 Kenin Tonics de brillo Quiere decir que da un brillo muy muy bueno Lo que les decía anteriormente Los marcos muy muy finos Algo que me gustó mucho de este celular 1.5 milímetro de anchura lateral 2 milímetro de anchura superior Y 2.25 milímetro de anchura inferior Contamos con taza de refresco adaptativo de 120 Hz Lo cual da una fluidez increíble al momento de realizar diferentes tareas Como ver videos, ver imágenes o estar jugando Esto hace que sea una fluidez muy superior Frecuencia de muestreo táctil instantáneo de 2160 Hz Control táctil de super resolución de 16 Esto hace que tenga una capacidad de respuesta muy alta Un táctil muy muy bueno al momento de darle órdenes Alcanza velocidad de muestreo instantáneo de hasta 2160 Hz Con una precisión increíble en todos los movimientos que se realizan en la pantalla En el diseño nos dice que es icónico, ligero y atractivo Igual ahora les voy a mostrar más un poco el celular a detalle Un cuerpo compacto de 7.6 milímetros Ya este celular estirando más a la gama alta Muy delgados Lo cual hace que la experiencia sea mucho mejor en el detalle visual Una estética mucho más minimalista a comparación de sus otras versiones Este celular fue lanzado en tres colores diferentes El que contamos actualmente que es el verde turquesa El blanco ártico y el negro grafito En rendimiento contamos con Mediatek Dimensity 6080 Procesador 5G de 6 nanómetros Que alcanza hasta 2.4 GHz de frecuencia Ayudándonos a tener una fluidez muy muy buena Cuenta con doble SIM 5G Cuenta con 6 GB de RAM Y ampliable hasta otras 5 GB virtuales Cuenta con un increíble almacenamiento de 256 GB de ROM Con la tecnología de fusión de memoria se pueden añadir hasta otras 8 GB de RAM extra Lo que garantiza un uso prolongado sin retrasos y una experiencia de usuario más cómoda y fluida En batería contamos con alta capacidad de 5000 mAh Lo cual nos da una mayor duración de la batería Carga rápida, un increíble cargador de 33W Lo cual nos permitirá cargar el celular aproximadamente en una hora Cuenta con altavoz potente con sonido ultra nítido Cuenta con un solo altavoz en su parte inferior Pero nos da un hasta 200% más de potencia Gracias a los altavoces de alta potencia que amiten 17 niveles de ajuste Para brindar una experiencia audio envolvente Cuenta con diseño de salpicaduras IP54 Lo que nos da una durabilidad total de calidad sin preocupaciones Pero no es sumergible Es algo que hay que tener muy en cuenta separar esto Como hace cuenta con esta tecnología No quiere decir que se deba sumergir al agua al 100% También cuenta con protección de polvo En caso de que se nos caiga En un lugar donde haya material particulado como arena Este móvil fue rigurosamente probado para garantizar una calidad duradera Lo que quiere decir que soporta hasta 20.000 veces que se conecte el auricular Aguanta mucho más la presión Y 10.000 veces que se conecte el puerto para cargarlo Nos garantiza una experiencia fluida de 48 meses En más funciones tenemos las típicas que nos ofrece Xiaomi Como conector auricular de 3.5 milímetros Emisores de infrarrojo para controlar dispositivos como televisores Conector USB tipo C Y multifunción NFC Estas han sido sus especificaciones más que claras de este increíble Redmi Note 13 Ahora vamos a ir con las pruebas Primero quiero ponerles audio Voy a ponerles una canción He puesto música electrónica sin copyright Ahí lo tengo el volumen un poco moderado Le voy a subir para que lo escuchen Voy a agrandarlo para que vean Voy a subirle para que aprecien toda la calidad del audio Voy a subirle para que lo escuchen Voy a subirle para que lo escuchen Esa es la potencia y la calidad de su altavoz principal Que como les decía anteriormente solo cuenta con altavoz aquí en la parte inferior No cuenta con altavoz superior como otras versiones Pero de igual forma cuenta con muy buena potencia y calidad de audio Lo cual nos hace que realmente no sea necesario el altavoz de arriba Bueno esta ha sido su prueba con música Ahora vamos a pasar con la prueba de juegos También descargado un 3D Mark para hacerle un benchmark para ver su puntuación Vamos a empezar con un benchmark para ver que puntuación nos da Ahí está cargando el benchmark, vamos a ver que tal corre Podemos ver que tenemos alrededor de 7, 9 FPS De frame un poco más arriba de 700 Me fijé que el benchmark está un poco lento Aquí mirando en configuración la tasa de refresco veo que estaba en predeterminado Dándole personalizar en tasa de refresco están tan solo 60 Hz Así que lo vamos a poner en 120 Voy a guardar esta opción Y nuevamente ya está tasa de refresco 120 Hz Voy a volver a ejecutar el benchmark a ver si nos va un poco mejor Nuevamente estamos en el benchmark, el mismo que estábamos haciendo hace un instante Vemos que realmente no mejoró tanto Lo veo un poco más fluido pero sus FPS son prácticamente los mismos Entre 7 y 8 tirando a 9 No es un celular que esté diseñado exactamente para el mundo del gaming Pero en unos momentos que estemos probando algunos juegos Nos daremos cuenta realmente como es su fluidez al momento de jugar Tenemos una puntuación de overscore de 1335 De France tenemos 8 FPS Como les decía realmente no es un celular pensado para jugar Pero al igual nos puede dar una muy muy buena potencia al momento de ejecutar algunos títulos muy importantes Así que en este momento vamos a empezar con el Free Fire Ahí he descargado otros jueguitos para probarlo pero vamos a iniciar con el Free Fire Ya estamos en el juego, vamos a caer, vamos a saltar Se ve bastante fluido, se ve un nivel detallado muy muy bueno Como podrán ver renderiza los gráficos muy muy rápido Y en las partes lejanas se ve muy detallado Bien, primera muerte Bien, otra muerte Bueno, lo voy a dejar hasta por aquí Como podrán ver tiene un detalle increíble Se ve muy muy bien el juego Lo corre de un modo muy muy fluido Su respuesta en el táctil es la esperada para este tipo de videojuegos Así que bueno, vamos a dejarlo hasta por aquí Voy a pasar al siguiente juego Ya estamos en el Call of Duty Warzone Mobile Vamos a esperar que acabe de cargar su mapa En este momento nos está enseñando cómo jugar Aunque veo que no se cargaron bien los gráficos Ya que se ven muy muy sencillos Pero como podrán ver es muy muy fluido Bien, primera muerte Vamos a recargar Como podrán ver el juego se ve increíblemente fluido Lo que sí veo es que los gráficos no están al máximo Ya hemos pasado de la demostración Todo el tutorial se ha cumplido Ahí podemos ver más o menos cómo la fluidez de este juego en este móvil Así que podemos decir que pasa la prueba al 100% de este juego Lo vamos a dejar hasta por ahí Ahí creo que está más que claro que este celular Corre muy muy bien este tipo de juegos pesados Y la verdad que tardó bastante en descargar Ahora vamos a ir con el BB Racing Este jueguito de carreras que podrá ser muy sencillo Pero tiene un motor gráfico muy muy potente Vamos a empezar con Como podrán ver sus gráficos son increíbles La respuesta del sensor de movimiento es más que perfecta Como podrán ver es muy muy fluida Y muy precisa Ay Me llevé Creo que me llevé una gaviota Vamos a ponerle turbo Un, dos, tres, ya Me gusta mucho el apartado gráfico de este juego Como podrán ver este celular lo corre más que bien Ese tipo de juegos podrá verse muy muy para niños Pero me gusta es por su apartado gráfico Tiene mucho mucho detalle Bueno como podrán ver el juego lo corre espectacular Lo corre muy muy fluido La respuesta con el sensor de movimiento es muy precisa Cargó muy bien los gráficos Un nivel detallado muy muy bueno Por eso es que me gusta probar este tipo de juegos Así que vamos a dejar el BB Racing hasta por aquí Ahora lo que voy a hacer para finalizar Voy a tomar unas foticos Voy a tomar unas fotos para mostrarle más detalladamente como se ve Voy a tomar una foto a la caja Voy a tomar una foto al PC para que vean como capta de bien la resolución También voy a tomar una foto al teclado para que vean como se ve todo el RGB Bueno creo que eso han sido todas las pruebas que les puedo hacer por ahora Este increíble móvil Vamos a dejar las pruebas hasta por aquí Si quieren que realice otro tipo de pruebas con este celular Por favor déjenmelo en los comentarios para saberlo Si quieren que descargue algo más pesado es como tipo Fortnite Miramos un método para hacerlo y poderlo instalar Miramos como corre Por último vamos a ponerle su protector para que lo vean como se ve Así es que queda Realmente queda muy muy bonito Aunque me fuera gustado más que hubiera sido transparente De ese silicon case 100% transparente Para que se viera más su color azul Que realmente este fue el color que le gustó a la persona interesada Y vamos a probar su cargador increíble de 33 watts Quitamos su protector y aquí tenemos el cable carga rápida al igual Tiene un metro aproximadamente largo el cable Así que vamos a conectarlo Vamos a ver que tal carga Ahí está 35% mi TurboShares Como podrán ver carga muy muy rápido Inclusive nos muestra porcentaje por porcentaje De carga Así que realmente es un excelente celular Si me preguntan si lo recomiendo Claro que lo recomiendo Es un precio muy asequible Estaré dejando por aquí cuánto fue en total en euros Y por aquí cuánto fue en peso colombiano Para mis amigos de Colombia Y bueno chicos No es más por ahora Ya creo que está más que completo Todas las características Detalles y pruebas de este increíble Redmi Note 13 5G Recuerden que si les gusta este contenido Se pueden suscribir Darle like Dejar en los comentarios Que otro unboxing quieren en el canal Y estaré leyendo todos los comentarios A ver que otro celular quieren que les muestre Muchas gracias por el video Nos veremos muy pronto Y hasta la próxima Hasta luego Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!